7 increíbles colibríes que son únicos en el mundo Número 7. Colibrí albino Si el albinismo es en sí mismo una condición genética extraña, inusual, improbable en algunas especies, su extravagancia aumenta cuando ocurren animales en los que la combinación con sus propias características da como resultado una rara belleza, insólita, difícilmente repetible. Es todavía más sorprendente, que una persona se tope con dicho espécimen y obtenga constancia de su encuentro. Tal fue el caso de la familia Xiang, que tuvo la feliz casualidad de apreciar un colibrí albino, y fotografiar esta hermosa ave luego de saber que ya otros la habían visto rondando cerca de su casa en Staunton, Virginia. Número 6. Silfo de cola larga El silfo de cola larga, colibrí coludo azul o cometa verde azul, es una especie de ave de la familia Trochilidae, que se encuentra en Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Luce en una cola sorprendentemente larga, tanto que dificulta su vuelo y un macho tiene que ser un volador particularmente fuerte y hábil para sobrevivir hasta la edad reproductiva. Las hembras optan por aparearse con los machos con las plumas de la cola más largas, ya que la longitud demuestra el nivel de fuerza y aptitud del macho. En promedio el macho mide 18 centímetros de longitud y la hembra 9,7 centímetros. Y con pico relativamente corto, de 13 milímetros. Número 5. Estrella de montaña ecuatoriana La estrella de la colina ecuatoriana es una especie de colibrí, originario de los Andes de Ecuador y del extremo sur de Colombia. El macho tiene una capucha púrpura violeta brillante bordeada por una franja horizontal en el pecho. El nombre de esta especie es apropiado, ya que viven a gran altura en los Andes, alimentándose a lo largo de las laderas hasta la línea de nieve. Debido a que viven en áreas tan frías durante todo el año, ahorran energía al esconderse en refugios protegidos y al letargo, hay disminución de la tasa metabólica, frecuencia cardíaca, ingesta de oxígeno y temperatura corporal, durante la noche. Además es muy hermoso. Número 4. Colibrí de Egiote El colibrí de Egiote o colibrí garganta de vino, es una especie de ave picaflor de la familia Trochilidae. Es nativo del norte de América Central y México. Son los colibríes machos de esta especie los que tienen gargantas de un color exquisito, mientras que las hembras de esta raza tienen gargantas simples. Estos colibríes prefieren la humedad e inhiben las regiones donde se puede encontrar clima cálido y seco, como El Salvador, Guatemala y muchos bosques subtropicales y tropicales de montaña. Es un colibrí muy particular, y sin duda es hermoso. Número 3. Sungem cornudo. Este hermoso colibrí notable se encuentra principalmente en América del Sur. Es digno de tal nombre tan evocador y solo los machos tienen los cuernos iridiscentes. Los pájaros machos están espectacularmente adornados con una corona azul oscuro, garganta negra y pequeños cuernos rojos, azules y dorados. Selecciona hábitats bastante secos, abiertos o semiabiertos, como la sabana. Esta ave normalmente evita la densa selva húmeda. El tamaño de la población mundial no se ha cuantificado, pero esta especie se describe como poco común. Aunque la tendencia de la población de Sungem cornudo parece estar creciendo. Número 2. Colibrícola de espátula. Esta ave recibe su nombre de un coleccionista de aves que descubrió esta especie en particular en 1835. El colibrícola de espátula es único entre las aves, pues tiene solo cuatro plumas en la cola. Su característica más destacada es la presencia en el macho de dos largas plumas exteriores en la cola con forma de raqueta, que se cruzan mutuamente y terminan en grandes discos azul violáceos o espátulas, que puede moverlas independientemente. Desafortunadamente, esta hermosa ave está incluida en la lista de especies en peligro de extinción debido a una pérdida constante de su hábitat natural. Número 1. Coqueta adornada. La coqueta adornada o coqueta abanico canela, es una especie de ave apodiforme de la familia de los colibríes que vive en el norte de Sudamérica. Mide de 6,8 a 7 centímetros de largo y pesa entre 2,3 y 2,8 gramos. El macho es bastante llamativo. Es principalmente de color verde brillante con una cresta rojiza y una banda horizontal blanca en el obispillo que puede verse durante el vuelo. Adornan los laterales de su cuello largas plumas de color canela con motas negras y su cola es de color bronce. La coqueta adornada cría en el este de Venezuela, Guyana, el norte de Brasil y la isla trinidad. Esta especie prefiere los espacios abiertos y puede encontrarse en plantaciones y jardines. Es increíble. Chacias para el mundo.